Bueno, hoy estamos con Lluísa Núñez. Montó el campus virtual de la Universidad de Barcelona del 2005 al 2010 y realmente fue un éxito. Pero ahora, ¿qué haces ahora? Bueno, ahora estoy en un departamento que promueve la innovación docente entre los profesores de la universidad, que son muchísimos, y donde es realmente necesaria la innovación docente y lo que está ocurriendo quizás que, como en muchas universidades, seguramente la innovación docente es un concepto totalmente relativo, ambiguo, y en las convocatorias sucesivas de proyectos pues cada vez hay que decidir qué es y qué no es innovación docente y esto, la verdad, yo al menos no he sabido hacerme una definición que sea buena para todos los casos. La innovación es un concepto relativo a lo que veníamos haciendo y es un concepto relativo a la situación en que está, o sea, el entorno dentro de la universidad. Generar innovación docente, meter, hacerse un curso en el Moodle, en el campus, no es innovación docente, pero en algunos entornos lo es, en el sentido en que nos interesa, a la institución le interesa que eso se promueva. Entonces, el primero que lo haga está haciendo innovación en ese sentido y está ayudando a que muchos más se muevan. Entonces, ahí eso es innovación, en otros sitios no lo será para nada. Esto es divertido porque es realmente un concepto totalmente ambiguo y que se tiene que utilizar de acuerdo a los objetivos de la institución y a la situación real de la institución. Y no sirven patrones de fuera. Porque, Luisa, ¿exactamente qué sería la learning? Es decir, ¿cómo se traduce en el año 2012 prácticamente el concepto de learning? ¡Qué difícil esta pregunta! Bueno, para mí sería simplemente adoptar las mismas tecnologías que estamos adaptando para comprar billetes de avión a la enseñanza. Es decir, utilizarlas bien. Por supuesto, al final cogemos un avión de verdad y volamos de verdad porque si no, no llegamos. En el caso del e-learning, yo creo que la parte presencial o la parte personal debería aprovecharse muchísimo y no desaprovecharse en lo que se está haciendo ahora. Tenemos a un señor doctor en física y con años de carrera ocupado en escribir problemas en una pizarra o en dictar apuntes de la manera que lo puede hacer mucho mejor un PDF. Es decir, que deberíamos saber ya hacer una distinción clarísima y basada en los mismos costes. A ver, reunirse 80 alumnos y un profesor, todos viviendo en los alrededores a una hora y en un lugar, es carísimo para todo el mundo. ¿Cuándo se puede sustituir? Y luego saber diferenciar lo que no se puede sustituir. En general, lo que no se puede sustituir es el papel del profesor como guía, tutor, el que te anima a trabajar y te ayuda en el sentido del tutor inglés, por ejemplo, y que es un concepto que viene de la antigua antigüedad. En la Academia de Platón ya existía ese modelo de profesor. Y que no es un sabio, lo que es uno que sabe hacer que los estudiantes estudien. Cuando es esa persona, no hay que sustituirla con ninguna máquina y el e-learning ahí no sirve para nada si no existe ese rol, ese papel del director, guía, tutor, como lo llamaba Platón, le llamaba comadrona. Decía que tenía que ser, en lugar de sabio, una comadrona para sacar lo que los alumnos llevan dentro, maestro de ceremonias para proveer el entorno de trabajo y todos los materiales, y también celestino para comunicar unos estudiantes con los demás. Esto era el concepto de universidad y está perfectamente vigente y está perfectamente mal entendido en la universidad actual. El papel no hay que sustituirlo con máquinas ni con programas. Todo lo demás sí. Entonces, usar la tecnología para todo lo que no es ese papel es muy necesario. Los alumnos se tienen que conocer y tienen que ir al bar y charlar entre ellos, pero hay muchas cosas que las pueden hacer con el foro. Si en vez del foro quieren ir a trabajar desde el bar y charlar, pueden hacerlo. Tenemos que darles las herramientas para que se pueda trabajar de las dos maneras. Pero ahora ya pueden ir al bar con el portátil, así que la tecnología es dejarla entrar en nuestras vidas tal como está entrando en la vida real, como cuando eso, cuando compramos entradas para el cine y cuando vemos lo que no hemos podido ver por la tele y lo vemos en Internet. Eso es dejar entrar la tecnología, pero hay que dejarla entrar y hay que utilizarla bien, porque la tecnología mal utilizada puede ser horrorosa. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.